Mi estado de salud es delicado. Como muchos de ustedes saben, un estropicio en la vena porta ha generado múltiples complicaciones que han puesto severamente, por ejemplo, el 18 de enero en riesgo mi vida. Pero más que pormenorizar en esta situación de la que de vez en cuando yo les informo a ustedes por una elemental transparencia. Quiero agradecerle a mis amigos y a todos y cada uno de ustedes por sus palabras de aliento, por estar informados asiduamente a este trajín médico que implica a un rumbo a la operación que podría remontar esta difícil situación. No digo sus nombres porque a todos los guardo en el corazón y porque a todos les tengo una enorme gratitud porque han significado un enorme aliento para mi vida. En todos los terrenos, como es su aporte económico que espero sigan haciendo, aquí abajo de este video se encuentran los datos. Pero también por sus palabras de aliento, sus expresiones de cariño y solidaridad que justiprecian la labor que nosotros en conjunto hacemos en Etcétera. Por eso doblemente mi gratitud a quienes fondean este proyecto editorial. Si muero, pues no tengo ninguna deuda con ustedes. Pero si no lo hago, con trabajo honrado y claro, sabremos corresponder. Y hablo en plural porque este equipo se encuentra comprometido con ustedes ahora doblemente. Hay quienes me han mandado curadores y me he conectado en WhatsApp para que ellos lo hagan. Han ordenado misas, puesto veladoras, han rezado. A todos y cada uno de ustedes y hasta quienes no conozco que son nuestros lectores, gracias, muchas gracias. Yo me antepongo para decirles que nosotros sabremos corresponderles.